Hola Señor, estoy frente a ti para pedirte por mi salud, escúchame Señor Frente a ti estoy, suplicándote Señor, de rodillas ante tu altar Que te apiades y escuches mi oración, en ella te quiero pedir Que no te olvides de mí, que arranques este dolor Que tanto me hace sufrir Oh Dios, apiádate de mí No, no me abandones, escucha mi oración Que mis rezos lleguen a tu corazón Señor, tú que tienes misericordia de todos y nunca te olvidas de tus criaturas En esta oración, te pido me fortalezca Señor No te olvides de mí, dame salud y bienestar Aparta de mí esta horrible enfermedad Que día a día, me agota más y más No permitas que caiga mi entusiasmo Dame fuerza Señor, para seguir luchando Señor, Señor, Señor Señor, no me abandones Y escucha, escucha mi oración Reconozco Señor Señor, que te he fallado Sé que soy un pecador Arrepentido estoy De mis pecados Y te pido Escuches mi oración En ella, te quiero pedir Que no te olvides de mí Que arranques este dolor Que tanto me hace sufrir Oh Dios, apiárate de mí No, no me abandones Escucha mi oración Que mis rezos lleguen a tu corazón No, no me abandones No, no me abandones Que me ponen hoy Gracias.